En el 2009 finalmente se toma la mala decisión de parte de la Autoridad Nacional del Ambiente de reprendar y aprobar los contratos de concesión de agua y el estudio de impacto ambiental. La Autoridad de los Servicios Públicos posteriormente también firma el contrato con la empresa Hidroeléctrica Estrechos S.A. para la construcción del proyecto. Pero ahora que han pasado los años y se han construido muchos proyectos y han demostrado que no son buenos no son positivos que más son los daños que causan que los beneficien entonces el tiempo nos ha dado la razón de lo que decimos. Y mucha gente dice oye qué bueno que nosotros nos opusimos desde el principio porque ya hubiéramos tenido una represa aquí y ya tuviéramos en río con las afectaciones que nos podíamos hacer más tarde. Entonces la gente considera pues de que la lucha ha sido exitosa porque en este gobierno tuvimos que hacer un poco de presión también no fue un regalo ni nada de eso al contrario tuvimos que presionar bastante al Ministerio del Ambiente para que hiciera hacer revisión la lucha de Barro Blanco más la lucha de la coordinadora bugabeña ayudó también a calentar el fogón para que ellos tomaran esa decisión y se cancelaron junto al proyecto de Río Pobre varios proyectos, creo que con unos 40 proyectos a nivel nacional que estaban en la misma situación aprobados en papel pero que habían pasado más de 6 años y no se habían construido entonces se prescribieron y ese es el caso de Río Pobre se prescribió gracias a que la gente no vendió y por eso es que entonces hoy en día la empresa ha remitido contra el Ministerio del Ambiente y a nosotros entonces nos tiene una demanda civil en juzgado de Panamá acusándonos de que por actos terroristas ellos me hacen responsable a mí de que su proyecto fue cancelado entonces esa es la creo que es una forma de amenaza pero también de venganza yo lo veo como una venganza es una venganza de él porque él sabe que yo no tengo 10 millones de dólares y si lo tuviera jamás se vendría mi nombre es Cecilia Chérez y soy del colectivo Acción Ecológica del Ecuador a nombre de mi colectivo y de los movimientos de este país queremos mandar un saludo fraterno a todos los luchadores y las luchadoras de Panamá porque sabemos que están atravesando una situación sumamente difícil porque han tomado la decisión activa de la defensa de los derechos y de la defensa de la naturaleza precisamente la situación que atravesamos las defensoras los defensores de derechos se parecen en toda nuestra región América Latina es mirada en el contexto internacional como un gran botín para el beneficio de las corporaciones y también de esas empresas nacionales que en alianza o solas y casi siempre con un apoyo decidido de los estados provoca severos daños en nuestro accionar como defensores y defensoras lamentablemente quienes salimos con un saldo de mayor afectación somos las mujeres entonces tanto en el Ecuador como entiendo en Panamá la compañera Larisa por ejemplo y otras compañeras están en la primera fila de afectación con criminalización de la protesta es una pena que siendo defensoras de la vida precisamente en un contexto de grave crisis ambiental y de afectación a toda la humanidad por lo que ocurre con el agua con la biodiversidad con el clima finalmente somos nosotras las que estamos enfrentando esos procesos de criminalización de hostigamiento de represiones incluso de encarcelamientos y hasta asesinatos nosotras como mujeres como organización de mujeres pensamos que la lucha de Larisa y de las mujeres de las orillas del río Cobre hay que defenderlas y también pensamos que cualquier daño que sufra ella sus familias y las comunidades en las mujeres de los pobres deben ser combatidas por el pueblo panameño y responsabilizamos a las instituciones encargadas de proteger nuestras vidas y nuestros derechos de cualquier daño que pueda darse en esta área con Larisa vamos a continuar con todas las mujeres que están en los pueblos de a la orilla del río Cobre nosotros como organización que tenemos una bandera de ecología política condenamos esta situación en un país donde el poder asqueroso de instituciones que son avalados en mucha manera por el Estado pues nos logra acallar nuestras causas nuestras luchas y tenemos que tener claro algo es una lucha necesaria para todas nuestras comunidades que muchas veces quiere ser silenciada entonces este es un llamado para las demás organizaciones también a nivel nacional que sepan que no están solas y que estas demandas que se ponen en contra de personas no es exclusivamente hacia una persona sino hacia la colectividad no es sino al